Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Reporte Vial Vialidad muy complicada en la zona centro, principalmente en niños héroes La Paz, Juárez, Juan Manuel y San Felipe. Tráfico pesado en la calzada independencia entre Washington y Circunvalación, que también presenta carga entre Belisario Domínguez y Alcalde. Federalismo con carga de moderada a pesada desde Maestros hasta La Paz, así como en Enrique Díaz de León, de Juárez hacia Agustín Yañez. La temperatura esta tarde es de 22 grados centígrados y el cielo presenta nubes dispersas. Sigue las indicaciones de los agentes de tránsito. Para Tráfico ZMG, Marilu Valverde. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial